¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de México? Rolando Cordera es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2013. La he pasado como universitario de tiempo completo. La Escuela Nacional de Economía, primero, luego en la hoy Facultad de Economía y últimamente coordinando un programa universitario que se llama Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. He tratado de combinar docencia, tanto en la licenciatura como en el posgrado, con promoción, estímulo a la investigación y, por mi cuenta, haciendo investigación sobre lo que se suele llamar de una manera muy genérica los procesos de desarrollo desde una perspectiva histórica y, al mismo tiempo, conocer y reflexionar críticamente sobre lo que le pasa a la economía mexicana como parte de la sociedad. Formar recursos humanos, como suele decirse un poco bárbaramente, pues es una tarea social de primera importancia. Si esto se logra combinar con una investigación, en este caso, social y económica, que dé lugar a un pensamiento crítico y que contribuya a que el pensamiento crítico en la sociedad se difunda, se vuelva más riguroso y robusto, pues eso es, yo creo, lo considero un servicio público de primer orden. Yo originalmente tenía pensado ser ingeniero químico. De hecho, mi primer año de universitario lo cursé en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Químicas en el primer año de Ingeniería Química, pero en el curso de ese año me di cuenta de que me atraían cada vez más, por un lado, los temas que son propios de lo que se llaman las humanidades, particularmente la literatura, pero también, digamos, algún tipo de reflexión un poco amateur, que podríamos hoy llamar filosófica, y las cuestiones sociales y políticas. Y entonces busqué algo que me permitiera combinar mis destrezas que tenía en matemáticas y actividades similares con el estudio de la sociedad, y encontré que en economía podía yo desarrollar esa vocación que estaba descubriendo, y no me arrepiento de haberlo hecho. Me formé como ciudadano y también como mexicano comprometido con el desarrollo social del país, y poco a poco aprendí, junto con muchos, la importancia que tenía para el México moderno el cambio hacia la democracia. Y entonces, pues, tuve el honor de participar en las grandes movilizaciones universitarias de los sesentas, particularmente en el sesenta y ocho, y luego en los diferentes intentos de organización política y social frente al sistema político económico imperante, desde una posición de izquierda, y que yo todavía llamaría no solo de izquierda, sino socialista. Todos vivimos las grandes cuestiones de la época relacionadas con la revolución cultural que cruzó los años sesenta en México y en el mundo, el gran despertar del sesenta y ocho internacional, originalmente promovido desde Berlín por los estudiantes socialistas, y luego transmitido hasta la gran explosión, digamos, festiva y cultural del mayo parisino, y al mismo tiempo, pues, momentos de gran incertidumbre y preocupación por la violencia desatada, tanto en América Latina como en Asia. Vietnam, eso es un, para nosotros es una referencia muy cercana, como lo es Cuba, pero también como lo son, como es la década de los setentas, que es la década oscura de las dictaduras militares, sangrientas en el cono sur, sobre todo, que empezaron en los sesentas con el golpe de estado en Brasil, pero que luego siguieron en Chile, Uruguay y Argentina, sobre todo. Nosotros, los mexicanos universitarios de aquel entonces, todavía conmovidos por el sesenta y ocho y por la discusión sobre el futuro del país y nuestro futuro y nuestro papel en la construcción de ese futuro, pues, también tuvimos la gran oportunidad de convivir, tanto intelectual como personal e íntimamente, pues, con el exilio con los sureños. Fue muy estimulante, quizás tan estimulante como lo fue el exilio español para los mexicanos de aquel tiempo. Bueno, todo eso formó una especie de gran matraz de experiencias, de intercambio, de visiones, y que hoy, bueno, pues, nos toca verlas de una manera más reposada, pues, tratando de sacar lecciones de esos años y esperando contribuir a que no se repitan algunos de los errores garrafales de aquellos años, como fue, tanto en el Cono Sur como aquí, pues, el ver en la violencia una ruta de salida para una mejor sociedad. El país sigue enfrentando como asignatura pendiente, como gran tema no resuelto, el tema de la desigualdad que cruza la historia de nuestro país, que lo ha marcado. Es una desigualdad que no encuentra ya ninguna justificación económica, mucho menos analítica. Es un problema, sobre todo, de poder y de concentración del poder. Hoy somos un país predominantemente urbano, predominantemente joven, en donde, sin embargo, impera una especie de gran disonancia entre demografía y economía, o entre economía y sociedad, si lo quieres ver así. Es el gran reto que tenemos los mexicanos de aquellas generaciones, y el gran reto que tienen las generaciones actuales, es superar, abatir la desigualdad y eliminar la pobreza, en particular la pobreza extrema, que tampoco tiene justificación alguna. Un país de este tamaño, como población y como economía, la economía es la decimotercera o decimocuarta del mundo, no puede tener más del 50% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Es inaceptable. Tenemos que ser muy abiertos al mundo, pero para hacerlo y serlo productivamente tenemos que ser también muy nacionales, muy claros en cuanto a la importancia que tiene en el mundo de hoy, no sé el mundo del mañana, la identidad y la nacionalidad. Y por otro lado, yo diría que si algo hemos aprendido es que no se puede desdeñar ni despreciar la formación por la vía de la educación formal. Y yo le diría en particular a esta parte de las generaciones nuevas, privilegiadas, insisto, porque son minorías que tienen acceso a la educación superior, que no hay contradicción entre el cultivo del pensamiento por la vía del estudio y la formación y la acción política y la participación social, estas dos últimas indispensables en un país tan injusto y con tantos problemas como es México. Yo pienso que los jóvenes tienen que participar organizada y pacíficamente en la movilización social y en el cambio político para tener más democracia.